Bien, soy María Inés Obaldía, soy profesora de literatura, por lo tanto vengo a este medio de comunicación desde el área docente. He trabajado en Canal 10, dirigiendo, produciendo y trabajando en equipo en distintos tipos de programas, la mayoría de índole periodístico. Me parece que toda entrevista implica un ejercicio de investigación y también de vínculo casi de seducción con el entrevistado. Ahí es que entra el comunicador a generar un vínculo de cercanía, que tendrá que generarlo a través de la palabra, a través del lenguaje gestual, a través de su actitud a la hora de acercarse a esa otra persona, generando un tiempo que en realidad sea un tiempo de cercanía para lograr que esa preocupación, o en todo caso, esa circunstancia inestable que le genera a la otra persona participar de una entrevista, sea lo menos lesiva a la hora de comunicar y el otro pueda abordar una respuesta franca, rápida, atractiva y, ¿por qué no?, hasta divertida. Bueno, hay distintas maneras de trabajar. De un tiempo a esta parte está muy generalizado el rol del productor, que genera parte del contenido de información que se va a trabajar por parte del comunicador. En esa etapa es bien importante y cada vez es mejor trabajar en equipo, tener distintos compañeros que ayuden a preparar la entrevista, a generar insumos de información a través de lo que pueden ser antecedentes, historias colaterales que puedan servir, pequeñas anécdotas que generen un clima diferente a la hora del abordaje, si ese abordaje se complica, o todo lo contrario, clave es como decir, sobre este tema, en este momento hay determinada temperatura en la población, así que no hay lugar al humor, no hay lugar a la risa, hay que ir de entrada al manejo puro y duro de la información. Cada entrevista es un salto y hay una cuota de salto que tiene códigos y claves, pero hay otra cuota de ese salto que no tiene red, hay un pequeño momento de salto al vacío, porque uno puede haber preparado, estudiado y coordinado determinados caminos, pero hay un otro que también actúa y que es el entrevistado y que a veces, aún sin él saberlo, cambia los planes. Yo creo que eso amplía el margen de error y ahí tenemos que apelar a cierto temple, cierta serenidad, cierto manejo que muchas veces genera la experiencia, a una cuota de improvisación para enfrentar esa situación que no estaba prevista y a lo que yo creo que es un arma que siempre hay que tener expuesta y que es la honestidad. Si se genera una dificultad, si la dificultad es mayor, hay que ponerla sobre la mesa, dejarla como dificultad y compartir la búsqueda de la solución de esa dificultad con el entrevistado y posiblemente también con la persona que está viendo, en este caso, el televidente. En definitiva, creo que toda comunicación es poderosa solamente si es honesta y eso también se necesita cuando hay errores. Gracias por ver el video.